¿Cuáles son esas sociedades más transparentes y qué es lo que se hace distinto a lo que se está haciendo en Colombia? Hay algunos países que tienen la delantera en estos temas. Los primeros son los países escandinavos, que por regla general son aquellos en los cuales la percepción de corrupción es menor. Después le siguen los países protestantes. Y miren lo interesante, ahí el elemento cultural es central, es fundamental. Los países de cultura católica están en un rango por lo general distinto, mucho más bajo. A nosotros nos ha influido mucho nuestra tradición hispánica. Mientras que los países que tienen una ética protestante, en donde el valor del trabajo es distinto, en donde la forma en que se aproximan a qué realmente es lo que justifica la riqueza de una persona, y entienden que lo que lo justifica es el trabajo propio, el ganarse el pan con el sudor de la frente, eso marca una diferencia con nuestras sociedades. Pero especialmente hay una diferencia en materia del modelo educativo. Hay un modelo educativo muy robusto, un modelo en el cual los valores, la ética, se enseña desde los años más tempranos de la sociedad, en donde esa enseñanza no ha sido dejada al azar, sino en donde el Estado ha cumplido un papel importante en la formación de ciudadanos. ¿Y una justicia eficiente? Una justicia eficiente, claro, por supuesto. Y una última cosa acá, el concepto de ciudadanía. Miren, en Colombia la gente no entiende el concepto de ciudadanía y a veces no le importa. Creemos que tenemos derechos, pero nadie habla nunca de los deberes. Y eso tiene mucho que ver con el proceso de formación desde que somos niños. Ya no estamos hablando de la historia patria, ya no estamos hablando de los compromisos civiles. Los colombianos no todos prestamos el mismo servicio militar, y eso es un gran problema porque le perdemos amor a la patria.